¡Hola! Yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el título... Como pudieron ver en el título, el día de hoy voy a hacer el tag de la mascota y para eso nos acompaña en espíritu mi perrito Sam. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es ¿Cuál es su nombre? Como pudieron escuchar, su nombre es Sam y Sam es muy juguetón, así que tal vez no esté presente. Dos, ¿Qué tipo de mascota es y de qué raza? ¿Es un perro? Y es... no sé qué raza sea, es una cruzada de labrador, no sabemos con qué. ¿Por cuánto tiempo has tenido a tu mascota? Sam ya lleva un año conmigo, el 24 de marzo es su cumpleaños. ¿Cómo obtuviste a tu mascota? Pues bueno, yo desde hace muchísimo tiempo quería tener un perrito porque no sé, es como un sueño dorado. Cuando se murió mi gatito, que ya habrán visto en videos pasados, después de un tiempo obviamente le guardamos fruto y todo eso porque pues era nuestro gatito, nuestra mascotita. Yo le dije a mi mamá así como de, oh quiero tener un perrito y ella aceptó y me dijo, oh está bien. Entonces empecé a buscar en páginas de adopción de animales, bueno, sí, de perritos y encontré a Sam, que no se llamaba Sam, no recuerdo cuál era su nombre en la página. El punto es que ese día era ya noche, entonces concreté la cita con la mujer, nos íbamos a ver en el metro, no me acuerdo qué metro, en un metro que quedaba lejos de mi casa. Y era a la una de la tarde creo, una hora y media o dos, y ese día yo tenía escuela, mi mamá trabajaba, entonces yo tenía que ir por él porque salía a la una, entonces saliendo de mis clases tenía que irme corriendo. Pero a mí me daba un poco de miedo y nervios porque pues no conocía a la señora, yo le pedí como a un buen de mis amigos que me acompañaran, pero nadie podía porque tenían clases después o porque ya tenían que irse a sus casas. Pero en eso mi mamá me marcó y me dijo que sí podía, bueno, que podía pasar por mí a la escuela e irnos al metro a, pues, pues a recoger a Sam. Y entonces eso ya hicimos y llegamos al metro y la señora se tardó algo y luego ya llegó, le marqué y eso, porque pues me dio su número y le marqué para ver dónde andaba porque ya se había tardado un poquito. Y entonces llegó con una bebé y su esposo y traía en una bolsa un cachorrito que era Sam y ya nos lo dio y estaba súper asustado el pequeño Sambu. Y les juro que era la cosa más hermosa del universo, en el regreso, en el metamino de regreso había un buen de tráfico y pues obviamente es un cachorrito y tenía, estaba como muy tembloroso. Pero en verdad que lo amé desde el primer segundo en que lo vi y pues ya pasamos a una farmacia para comprarle algo de comida y agua para bebés y una mamila porque pues era muy chiquito y no sabíamos cuándo era la última vez que había comido. Entonces por si le daba hambre, pues le compramos su comida para darle de comer y ya después fuimos a una veterinaria que está aquí por mi casa y ya nos dijeron como los cuidados básicos, le pusieron sus vacunas porque se supone que las tenía pero nunca nos dio la mujer la cartilla de vacunación. Entonces para estar más seguros le pusieron las vacunas y todo y pues esa es la historia de cómo obtuve a Sam. La pregunta número 5 es ¿Cuántos años tiene tu mascota? Bueno, el día en que nació es el 24 de marzo del 2017 por lo que ya tiene un año y unos cuantos meses. Número 6 es ¿Cuáles son algunas características divertidas de la personalidad de tu mascota? Pues Sam es un perrito muy juguetón, muy alegre, es muy tierno, hermoso y adorable y me encanta muchísimo. Tiene una mirada de inteligencia que asombra mucho y siempre se le hacen arruguitas en su frente y como que junta sus cejitas y hace así como de ¡Dame de comer! Y es muy adorable y es muy juguetón y ¿Qué más? Es muy desobediente y caprichoso. Pero lo quiero y Sam ha llegado. La pregunta siguiente es ¿Cuál es una de tus memorias favoritas con tu mascota? Tengo muchas memorias que me gustan muchísimo. El día en que recibí a Sam y el camino de regreso a casa fue asombroso y creo que nunca lo voy a olvidar. También recuerdo la vez que lo llevamos a su primer entrenamiento para que sea un chico más educado y la cosa no funcionó muy bien porque pues era muy chiquito y muy latoso y lo sigue siendo. Pero recuerdo lo mucho que se estaba divirtiendo y sus ojitos todos brillositos y alegres y pues también tengo muchísimos recuerdos. Pero lo que más me gusta es cuando salimos a correr hace algún tiempo, bueno es que como que tiene diferentes rutas de paseo por épocas y hace algún tiempo lo llevamos a correr por la universidad porque pues cerca de mi casa está Fesistacala. Entonces en las afueras de Fesistacala pues es como un pasillo muy grande y por allí corríamos. La pregunta número 8 es ¿Cuáles son algunos apodos de tu mascota? Sam tiene muchísimos apodos, uno de ellos es Sambu que se lo puso mi mamá y no significa nada pero es como ¡Oye Sambu! Cuando era un pequeñajo bebé hermoso era guapo y todo el mundo que lo veía así sin que lo conocía cuando los acabamos de pasear porque los acabamos de pasear desde que tenía su mes de edad porque pues no sabíamos que no se debían de sacar. Pero está sano y fuerte así que no le hizo daño, de hecho lo hizo más fuerte. Entonces toda la gente que lo veía pasar se detenía a acariciarlo y le decía guapo ¡Uy qué guapo estás! Y sin siquiera conocerlo y ese es como su apodo más cool. Cuando regañas a tus perros no debes decirles por su nombre porque si no lo va a relacionar con cosas malas. Entonces como siempre se nos sale un nombre, bueno más a mi mamá que a mí, le dice Samuel. Entonces cuando escucha a Samuel es que está siendo regañado. Y bueno de Sambu, porque Sambu, Sambutido le digo yo a veces y se acabó el tag amigos míos. Y bueno se me hizo muy corto este video pero espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así aquí van a estar apareciendo en mis redes sociales para que vayan y me sigan. Si les gustó este video muestren su apoyo haciendo todo lo que ya saben que se puede hacer con un video y que no les voy a repetir porque ya se lo saben. En los comentarios cuéntenme algo sobre sus mascotas y también díganme que Sam, y también díganme si no creen que Sam es hermoso y adorable y perfecto. Yo soy Hanna, él es Sam y nos vemos en un siguiente video. Sam, ve allá, ve allá. Adiós.